Dos, tres, es que había un ratón en una pan de bebida y dijo, ¡Venado! ¿Tienes quesita? No es que solo pan de bebida, pan de bebida y luego, ¡Venado! ¿Tienes quesita? No es que solo pan de bebida, pan de bebida. ¡No! ¡Señor! ¿Tienes quesita? No es que solo pan de bebida, pan de bebida, pan de bebida y luego, ¡Señor! ¿Tienes quesita? No es que solo pan de bebida, pan de bebida y luego, ¡Venado!